¿Por qué ves eso? ¿Qué pasa? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? ¿Qué pasa? Hola mi amor, ¿cómo vas? Si estás con tu novio, ya te puedo mandar mensajitos Si tu novio no te agarra la mano mientras va manejando, quiere decir que te es infiel Sígueme para más consejos tóxicos ¡Suelta! Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Mi amor, ¿me sobas mi pierna? Sí mi amor Es mi hermana pendejo, yo no sobo Hola, oye, nada más quería ofrecerte una disculpa Ya sé que no vas a salir conmigo y ya entendí, ya me dijiste que tienes novio y vas a seguir con él y le desfiel y yo entiendo Aunque el güey pues no te pendejo Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías ¿Y de qué te quejas tú? ¿Y de qué te quejas tú? Mi hermano es mío ¿Tú lo sabes? Mío, mío Yo sí Que si no veo como atrás ¿Qué? Yo le gozo leo ¿Cómo así? Crazy psychos, bitch Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Amor, quiero que me digas la verdad ¿Qué pasó, amor? ¿Ahora qué dices? Dime la verdad Ya no lo niegues ¿Qué pasó, amor? Solo sé sincero, quiero saber la verdad ¿Que te hablo? Dime la verdad La verdad es que te amo, amor Tú sabes de qué verdad estoy hablando, dime la verdad Ay, amor Es que yo ese día, ¿te acuerdas que el perro había comido la pizza? Yo me la comí No era porque yo tenía hambre, amor Yo me comí tu pizza ¿Te acuerdas que el perro me comió? Oh, my God ¿Es en serio? Si era de eso que estás hablando ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Bonitas o feas? ¿Bonitas, lindas, mamacitas? ¿Delgaras o gruesas? ¡Gruesas! ¡Gruesas, piernonas! Pechugonas, pechugonas para agarrar Morenas o rubias ¡Rubias! Así como gringas Rubia, sí ¿Qué? Contesta bien, contesta bien Estoy contestando bien, pues ¿Pelo largo o corto? ¡Pelo corto! Por aquí, cortito, cortito, cortito Así como para la exploradora, así Para que parezca niñita Así bien cortito ¿Ojos claros o oscuros? ¡Claros! Como gringa Como ojo de lobo, sí ¡No, no, no! Sí, ¿sabes que sí? Tienes razón No te va a molestar más Pero ¿sabes que sí me dolió? Que hayas presumido a tu novio Cuando aún te veías conmigo Cuando aún te besabas conmigo A mí siempre me importaron tus besos Tenemos que hablar ¿Te equivocó de chat, amor? Sí, amor A mí no me voy a mover Así que por mi lado Te vas conmigo aquí encima Tú verás Te llevo encima Te lo juro que yo te llevo encima Prefieres irte Prefieres irte Y llevarme a mí aquí A que quedarte conmigo en la casa Te llevo Por mi lado Tú verás lo que haces Bro, súbete Súbete que nos vamos No importa Súbete Te lo juro que te voy a ir igual en el capó ¿Cómo nos llevo? No, es que no me vas a mover el carro Nosotros nos vamos No sé tu hermana qué va a hacer ahí Y ese si es atrevido Nosotros nos vamos Como que si el carro fuera de él Como que si yo estuviera Pero es que es nuestro plan de salir Tres meses sin salir Tres meses Tres meses sin salir Sin ver Nosotros queremos conversar un rato Y tomarnos una cerveza Te aguantas dos meses más Y por mi lado Si quiero te aguantas un año Entonces tú te aguantas ahí Porque me voy contigo sin ti Oye Me voy Me voy No te creo capaz Bájate a la una Bájate a las dos No Para que vea dónde está trepada Mírala, mírala Nos vamos ¿Y ese qué está grabándome? No Oye Vamos No Conche tóxico Ah, te dije que no grabar así ese video ¿Qué? ¿Que no grabar a qué? ¿Que no grabar a qué, tóxico? Ya Híjole Deja de grabarme Sí, sabes que sí Tienes razón No te va a molestar más Pero sabes que sí me dolió Que hayas presumido a tu novio Cuando aún te veías conmigo Cuando aún te besabas conmigo A mí siempre me importaron tus besos Tenemos que hablar Un saludo No te veo No te veo ¡Suscríbete al canal!